El arte y la cultura este fin de semana se vivirán en Andalucía. El pintor Jorge Orozco nos cuenta de qué se trata. Un saludo a toda la audiencia de CNS Noticias y al equipo periodístico de este prestigioso canal. Muchas gracias por esta oportunidad. Quiero invitarlos mañana, domingo 10 de enero, a que se acerquen al parque principal de Andalucía a partir de las 9 de la mañana. Ahí voy a estar elaborando una pintura al óleo con el fin de rifarla para recaudar unos recursos que necesito para una oportunidad que se nos ha presentado. Digo que se nos ha presentado porque es una representación que vamos a llevar a cabo, si Dios quiere, en mayo. Vamos a representar a Andalucía, vamos a representar al Valle y vamos a representar a Colombia. En Estados Unidos, llevando a cabo una exposición de mi trabajo, de mis obras, de mis pinturas. Para esto se necesitan unos recursos importantes y para esto estoy llevando a cabo una serie de actividades que están a mi alcance, que son rifas de mis pinturas. Entonces, como les digo, mañana voy a estar en el parque a partir de las 9 de la mañana. Este proyecto de arte al parque lleva una trayectoria de más de 8 años que nació desde Andalucía y ha viajado por diferentes municipios del Valle del Cauca y que hoy busca llegar a nivel internacional mostrando el talento de los artistas andaluces. Agradezco infinitamente a la gente que se sume a este llamado, a este SOS, a la solidaridad por el arte, por la cultura. Muchas gracias a las personas que se están sumando y que se van a sumar. Invito a las empresas, a las personas en particular que me apoyen. Solicito ese apoyo para que llevemos a cabo esta oportunidad que se nos ha presentado y que la vida nos ha puesto. Amigos, muchísimas gracias. Los espero mañana, domingo a las 9 de la mañana. Voy a estar en el parque de Andalucía, repito, llevando a cabo una pintura, elaborando una pintura para rifarla. Voy a hacer 10 actividades como estas. Necesito recaudar 22 millones de pesos para esta actividad que si Dios quiere vamos a sacar adelante. Amigos, muchas gracias. Ahí nos vamos a ver en el parque principal de Andalucía. Mi número de WhatsApp es 311-360-9676. Ahí me puede contactar para que te sumes a esta bonita causa. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teleuró Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!